¿Dónde está mi hija? No, pues estoy grabando ¡Vamos, Jeffrey! ¿Tú dice el Zoom era? Ahí está la nena, ¿no? Sí, sí Diego, dame mi tablet Pura, pura ¿Puera foto o video más chingas? ¿Video, pues? ¿Qué traes? Lo he puesto con Adelkan de Modi Me agarra ya Enfoca, la doma ¡Gracias! 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 Ya, segundo baile. Segunda pasilla. Gracias.